Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Nanak, artista oriundo de la ciudad de Puebla, una ciudad magnética y hoy el arte, el lenguaje del alma. Es muy importante el arte ahora en nuestras fechas y más la revalorización y valorización que se le ha dado en base a enaltecer el espíritu. Y bueno, tocando temas magnéticos y temas que tienen mucho que ver con la sensibilidad humana y con cosas en contraste que está pasando actualmente con la inteligencia artificial. Y bueno, quiero hacer un toque de conciencia en donde seamos más humanos, en donde hagamos y toquemos la sensibilidad y el equilibrio de nuestra especie, porque corremos peligro, corremos peligro, el planeta en general corre peligro y es por eso que toco muchos temas ahorita en la pintura, encriptados, a través de robots que están revolucionándose. Y todo esto para, vuelvo a tocar el tema para hacer conciencia hacia el espectador y que el espectador conecte con estas piezas y con estas pinturas para regular y mantener el equilibrio que hay con la inteligencia artificial. Que lo vuelvo a repetir, si nos descuidamos, en este y muchos otros más temas que ya después les compartiré y tocaré. Cuidarnos como especie, regresar a nuestra intuición, regresar a la presencia, a la presencia que tenemos todos como unidad e individuos también, a tocar esa presencia de humanos. Bueno, yo soy Nanak, artista plástico. Próximamente estaré en subasta, si quieren hacer conciencia y volver a regresar a nuestro origen, que es Nanak nuevamente, estaré en subasta este 27 de abril, jueves 27 de abril, en Hacienda del Hawerí, por parte de Arte Nadian, junto con mis amigos, colegas artistas. Los invito también a acercarse a las redes de Nanak, Sosan, en donde ahí estaré compartiendo más información. Gracias. Gracias. Gracias.